Vamos a cambiar de tema y le tengo una trivia, una especie de trivia. ¿Sabe usted desde qué año se realiza la prueba vehicular por parte de Riteve? Desde el 2012 en nuestro país la realiza esta empresa. Para hablar de este tema, de cómo ha cambiado sobre todo la cultura vial en nuestro país, cuáles son los principales desafíos y los principales aciertos de aquellos que manejan vehículos automóviles en nuestro país, para eso tenemos a Jennifer Hidalgo, quien es subgerente de comunicaciones de esta empresa de Riteve. En nuestra entrevista de fondo, si usted tiene alguna duda, si usted es usuario de automóvil y tiene alguna duda sobre esta empresa, no dude en enviarla a través de nuestras redes sociales. Y bueno, buenos días Jennifer, un placer tenerla con nosotros. Buenos días Jennifer, gracias por levantarse temprano con nosotros. Encantadísima, encantadísima. Muchísimas gracias por el espacio. Te cuento, cuando llegó Riteve, casualmente yo recuerdo que todas las personas estaban opuestas a que existiera una revisión técnica vehicular, inclusive recuerdo que era normal que cuando uno iba manejando muchos carros tiraran ese montón de humo y uno lo hubiese como algo normal. Eso ha cambiado sistemáticamente. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la experiencia en estos años de la llegada a la revisión técnica. Bueno, definitivamente hay un antes y un después del modelo de revisión técnica de Riteve. Los que tenemos más o menos mi edad y un poco más, recordamos perfectamente, no sólo cómo era el sistema de revisión en aquel tiempo, los que recuerdan el caso de la sabana, o los que recuerdan el famoso Ecomarchamo, que como se decía pública y abiertamente, pues simplemente muchos iban y lo compraban. Era la forma de adquirir el Ecomarchamo. No sólo esto, sino también la cultura. En aquel tiempo reparábamos los vehículos hechizamente en la casa, entre los vecinos, no había un establecimiento de mantenimiento preventivo, no había esa cultura de pensar en que ese vehículo transporta a toda la familia. Cuando se iba a Punta Arenas y se subía por el aguacate, ya estaban todos los carros ahogados, con la tapa levantada, viendo cómo solucionar. Entonces, sí, definitivamente hay un antes y un después. Hoy día tenemos una sociedad mucho más consciente de lo que significa un vehículo en cuanto a responsabilidad, tanto en cómo debo tener yo ese vehículo, como en cómo afecta a los demás. Si vos andas echando humo, no sólo andas afectando el planeta, andas afectando mi salud también, la de tu familia. Si vos andas en un vehículo inseguro, no sólo tienes probabilidad de tener un accidente donde vos salgas lesionado, sino que puedes lesionar a terceros inocentes. Entonces, yo creo que esa cultura ha ido avanzando. Sin embargo, nos queda todavía una parte de la población, esa pequeña parte de la población que siempre se resiste a las normas, que lamentablemente sigue evadiendo la revisión técnica y por ende todo lo que conlleva esta cultura de responsabilidad. Yo debo reconocer que ha cambiado mucho esa diosincrasia del costarricense, que inclusive la recuerdo como en la pura entrada de RITV, la gente sabía que había personas que inclusive alquilaban llantas para que los automóviles pudiesen pasar. Eso me parece que ya casi que no existe, porque recuerdo que inclusive había talleres que se dedicaban casi a rodar llantas por diferentes carros y poder aprobar la prueba momentáneamente. Paralelamente a eso, entiendo que ustedes realizan un informe que trata, pero menorizadamente, de destacar cuáles son las faltas que más nos encontramos. Y creo que en este caso en particular sería muy bueno un poquito enseñarle a la ciudadanía o mostrarle a la ciudadanía hacia dónde es que deberíamos poner esos focos de preocupación. Bueno, las emisiones contaminantes han sido la piedra en el zapato desde el primer día que se estableció RITV hasta la actualidad. No ha bajado del primer lugar de causa de rechazo esta falla. Y sí creemos que tiene que ver con que todavía nos falta entender que no hay que reparar el carro para pasar RITV. Hay que reparar el carro para que ese carro no consuma más combustible durante todo el año, para que ese carro no ande contaminando, para que ese carro no desgaste otras partes. Entonces, en la medida en que seguimos reparando solo para ir a RITV, al año siguiente vamos a presentar la misma falta. Porque las emisiones no es algo que yo te pueda decir, mira, socale este tornillito o quítale este cable, porque en el tema de las emisiones es algo muy integral, tiene que ver con muchas partes del funcionamiento, con muchos sistemas. ¿Y qué porcentaje más o menos nos encontramos? Es la primera causa. Son más de 200 mil los casos que se detectan todos los años. Entonces, sí estamos hablando de un tema, inclusive nosotros ahora estamos tratando de informar también de las causas leves, porque insistimos en que hasta que no corrijamos causas leves, hasta que no nos aseguremos en integral el vehículo, vamos a seguir teniendo las emisiones como primera causa. La segunda y tercera van muy en conjunto, porque son el desgaste de llantas y el desequilibrio del frenado. Dos, las llantas, irónico, porque lo es, y aún así llegan a revisión con las llantas desgastadas. Es muy fácil agacharse un momentito, todas las llantas tienen un testigo, que es como un taquito del mismo material que está entre la ranura, muy fácil. Cuando la llanta ya alcanza ese testigo, ya se acabó su vida útil y hay que cambiarla. Es muy fácil de detectarlo. Y el desequilibrio, siempre insisto en que es muy peligroso, porque nos confiamos de que a nosotros no nos pasa, porque cuando salimos de la casa, hoy vos viniste aquí, frenaste normalmente, nunca vas a sentir el desequilibrio en ese caso, porque estás teniendo una frenada regular. El desequilibrio sale en evidencia cuando la frenada es de emergencia, más fuerte, más rápida. Y entonces es cuando una llanta frena más que la otra. Es decir, no es que no está frenando, es que está frenando de forma distinta. Y esta es la causa de derrapes, de salidas de carretera, de vuelcos. Es sumamente peligroso y quizás nos confiamos en pensar, ah, no, mi carro no tiene ese problema. Entonces, definitivamente, estar atentos a ese vehículo. Todos conocemos nuestro carro, lo conocemos a perfección. Cuando algo suena, no sé si a vos te pasa, pero uno dice, este ruido no sé qué es, pero no lo tenía. Entonces, esas cosas hay que prestarles atención. Sí, yo creo que es muy importante y es parte de lo que ahora conversaba casualmente con la producción de esta semana en el 15, que siempre que uno le escucha un pequeño ruido al carro, inmediatamente trata de atenderlo, que es lo que usted comenta sobre la falta leve, de algún modo. Y luego, en ese ecosistema de poder tratar de que el carro esté cada vez mejor, es posible que cuando uno llegue al retail encuentre una falta grave y de inmediato el médico, en este caso, en el taller, pueda lograr la cura completa. Nosotros hacíamos un análisis hace unos meses en una campaña sobre lo que significa reparar una falta leve a tiempo, por ejemplo, en frenos, ya económicamente, ya no solo por tema de seguridad, sino también pensando en el bolsillo. Por ejemplo, puede ser que un ajuste de fibras te cueste 20 mil, 25 mil colones aproximadamente, cuando en Riteve te dicen tenés una falta leve. Si lo dejas, el próximo año cuando llegas a Riteve, si es que llega y no tiene alguna situación de emergencia antes, que Dios no lo quiera, ya te vas a encontrar con una falta grave. Ya tenés que cambiar fibras, pastillas y demás, y ya elevamos ese monto a 200, 250 mil colones. Entonces, la importancia de hacer esa reparación y de leer la hojita, porque, insisto, es que es ese tema de pasar Riteve y ya. No lo que realmente significa la revisión, que es asegurarme que ando en un vehículo que no me va a presentar situaciones de emergencia. Entonces, cuando nos dan esa hojita, detenerse a ver las faltas leves, no decir ya pasé y guardarla en la guantera, sino revisar y corregirla. Las faltas leves no significa que su vehículo está bien, significa que no te vamos a hacer venir otra vez, pero que deberías ir a revisar esas cosas. Sí, además la revisión técnica vehicular es fundamental para poder obtener el marchiamo a fin de año. Correcto. Ahí empieza la presión a fin de año. Muchos que se la han jugado durante el año terminan a fin de año corriendo última hora y probablemente ahí sale mucho más cara la inversión de reparar el vehículo por lo mismo que te decía, porque has venido acumulando efectos leves, situaciones que a la larga te salen más caros. Hablando de economía, porque definitivamente lo más caro que le puede salir a uno es verse envuelto en un accidente. Por supuesto. Nos comentaba usted que el estudio arroja estas primeras tres categorías de faltas graves y cómo las leves también deberían de ser de atención prioritaria. ¿Qué más nos encontramos en ese informe que hace que se convierta en pilar fundamental la revisión técnica para una ciudadanía que de repente ha descuidado mucho la parte, digamos, ambiental de cómo su vehículo sigue contaminando? Bueno, la revisión técnica ha venido a decirnos en qué estamos fallando, ya no solo al dueño del vehículo, sino al gobierno. Y eso ha sido el éxito de Costa Rica, que inclusive en meses anteriores, durante los últimos años, nos han estado visitando autoridades de gobierno de toda la región, que vienen a ver el caso del modelo de revisión técnica de Costa Rica como un caso exitoso, que quieren aplicar, y que ya ellos probablemente sí les agarró tarde para hacerlo, que Costa Rica lo hizo en el momento apropiado y que ahora ya lo tiene completamente establecido. Y la importancia es que no solo te previene en la estación, te avisa al conductor, sino que también te genera toda esa información para que el gobierno tome decisiones. Hoy día el gobierno sabe en qué está fallando en términos ambientales los vehículos y por dónde deben ir las regulaciones y las normas para poder proteger más el ambiente. Y así en cada una de las aires. Ellos saben cuál es la antigüedad de los vehículos gracias a este informe. Conocen cuáles son las fallas que presentan esos vehículos y de manera segmentada. Por ejemplo, nosotros sabemos que en promedio el 55% aprueban esa primera inspección en general. Pero si nos vamos a ver, caso particular, cada flota, tenemos flotas que aprueban muy fácilmente como los buses de turismo, las motocicletas, que todos estos andan por encima del 65% en un primer intento. Pero nos encontramos también cabezales, por ejemplo, y demás vehículos pesados que más bien andan en que apenas un 25, 26, 30% aprueban ese primer intento. Porque en algunas zonas son casualmente esos grandes automóviles los que andan a altas velocidades y podrían provocar un accidente. Voy a saltar un poco la parte de la responsabilidad hacia el cierre, pero antes recordar que RITV no se salva del IVA y es parte de los que en este caso estarían sumándose 13%. Sí, correcto. Es parte de los lineamientos que se han establecido en los últimos meses, como todos conocen, en todos los servicios y en este caso la revisión técnica deberá aplicarlo. Sí, yo soy placa 7, me toca en julio, pero si yo soy placa 7, ¿pude haber visto mi carro dos meses antes o solamente un mes antes? Un mes antes. Antes de la revisión ya puedes hacer la revisión que te corresponde al mes siguiente. Y aparte de esto, ya fuera de la rutina, de la convocatoria, hay muchas personas que realizan revisiones voluntarias. En esto que te digo, hay una buena parte de la ciudadanía que tiene ya una responsabilidad, una cultura muy bien establecida de mantenimiento y que realiza inclusive, por ejemplo, tienen en enero revisión técnica oficial y por ahí de junio, julio, van y aplican una revisión voluntaria para ir reparando, para irse preparando para la próxima y para saber que en seis meses pues que pudo haber cambiado su vehículo también. ¿Hacia dónde va la responsabilidad social de una empresa como RITER? Súper establecida desde el inicio y hoy día con programas que marcan la diferencia. Nosotros decimos, bueno, no solo todos los días en nuestras líneas estamos cumpliendo la labor que nos encomendó el Estado de manera profesional, de manera independiente y transparente, sino que además tenemos un programa donde todos nuestros colaboradores aportan a los diferentes temas donde se necesita educar. Nosotros entendemos que la revisión ha sido muy acertada para Costa Rica, que quienes hacen esas trampas que decías antes son detectados en carretera por la policía de tránsito, pero que no podemos tener un policía de tránsito en cada esquina y entonces se nos queda por fuera esa gente que no está educada y que sigue pensando que cambiar las llantas es engañar a RITER y no un tema de seguridad propia de su familia. A esa gente tenemos que educarlos. Entonces tenemos programas para escuelas, para colegios, para adultos inclusive, programas en empresas privadas de educación vial. Trabajamos también transfiriendo información a las autoridades, por ejemplo, en tema de identificación de vehículos. Nosotros por estar todos los días en la actividad nos damos cuenta de cuáles son las irregularidades que hay en cuanto al BIN, el número de chasis, de los vehículos. Formamos charlas y se las transmitimos al OIJ, a la Fuerza Pública, a la Policía de Tránsito, que es la que está en carretera, para que ellos estén siempre al día sobre qué es lo que se está viendo en ese tema. Y bueno, por decir algo, trabajamos también con las comunidades. Es un sistema de voluntariado que hace que todas las semanas, en alguna parte del país, hayan voluntarios de RITER trabajando en las comunidades con alguno de estos temas. Pues yo siempre que pienso en todo el tema vehicular y cómo debe dársele cuidado a un carro, pienso en Jennifer. Así que creo que has hecho un trabajo muy bueno desde la comunicación. Y hay otro valor muy importante que acabas de haberlo aportado, que tiene que ver con la seguridad. Y ahora cuando piensa uno en las sillas de los niños y todo esto, casualmente la semana pasada iba sobre la Ruta 27 y un niño iba en un jeep sentado en el medio parado de pie. Iba de pie más bien. Entonces son cosas que lo hacen a uno inmediatamente pensar en todo este tema de la seguridad vial y cómo debemos de tomar mayor conciencia. Así que felicidades por ese trabajo que se realiza. Muchas gracias. Sobre la labor potente que desarrollan para también el cuido de los automóviles y cómo desde acá, en esta semana del 15, para nosotros es fundamental. Así que aplausos para el trabajo que hace Jennifer. La pueden seguir en sus redes sociales y por supuesto también en esos consejos que hay en Twitter.